¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y como vieron en el título, hoy es la parte 2 de Escogiendo Vestidos, ya que ya subí cómo elegí mis vestidos de... Ya como que es la parte 2, esto ya está... Sí, es una... ¿Es parte 2? Está muy fuerte. Ya vieron cómo elegí mi vestido de graduación para secundaria y les encantó. Entonces hoy les traigo cómo elijo mi vestido para mi graduación de prepa. Y Rivers vine a acompañarme para dar mis opiniones. Y también viene Lauri. La vez pasada, hace como una semana, vine con Mila a ver un poquito de los vestidos de Lila, pero no quedé convencida todavía de cuál era. Entonces, por eso, venimos otra vez. Entonces, ahora sí, hoy es el día donde vamos a elegir cuál es el que me voy a llevar. Así que, let's go. Vamos llegando a Lila Masaryk. ¿Por qué me acercas así? Ok, la vez pasada que vine, este fue mi favorito. Y necesito convencer a Lauri que este es. Así que, vamos a probármelo otra vez. Es increíble. No. No, no. Este es el que me gusta a mis papás. Puesto, te lo juro, que se ve hermosa. No, no me lo voy a poner para que veas. ¿Cuál dices tú? ¿Esto? No. Está muy brilloso, ¿no? Pero es que luego por esto se ve súper bonito. Sorprenden. No, pero es como he visto. No, no, no. ¿Se ve? Sed, ¿qué siento aquí? ¿Cuál? Es muy señora, ¿no? Sí. ¿Ese? Es como el tío de tu mueves. ¿Te acuerdas en la graduación de...? Como enchera de brillos, el mío. Sí. A fuerzas tienen que me pruebe uno de pluma, entonces este va a ser el elegido. No me va a quedar bien, pero me fío. ¿A qué voy a aparecer? Es como. Para destaquear, Jimena. El amarillo te queda bien. Jimena, mide este, por favor. Siempre he querido uno, así que le vas a decir. Ándale. ¿Y para qué? Así de que bailas y se te mueve todo. Por favor, dile que este. Sí, que se lo miran. Parece bata de pijama. ¿Y eso? Pues vamos a experimentar, ¿no? Déjame entrar, tengo otro. Me vea bonito, pero no te lo has puesto. Está muy pesado. ¿Sí puede? Sí. ¡Ah! A ver, voltea para acá. Se me zafó un alfiler. Pero para acá. Ah, para acá. Es que no me puedo mover, si no se mueven los alfileres. A ver. Sigo teniendo el broncear, el de acá. Sí, está muy cool. ¡Me amo! Increíble, ¿eh? Por favor, papá. No, ese no. A ver, ¿cuánto su serie te pones a esa? Del 1 al 5. ¿2? ¿2? A ver, sí le pones. ¿2 o 5? No. Ese está padre, pero... Este está larguísimo. No mientas por convivir, güey. Me parece esto como una cambrera. ¿Una cambrera? ¿Las quiero llamar a una fila? Si me voy a unos Oscars o así, o si te digo, ándale, güey. Pero es una grabación. Pero si no. Bye. ¿Están preparados? Este fue el favorito de mi familia y de Zahid. Así que... ¿Quieres ganar? Les voy a hacer. Dice a Revers que le sigue gustando la... 100%. ¿No está padre? ¿Sí está padre? Sí puede ser. Este es... ¿Tú no te has decidido? ¿Tú no tienes ni idea? No. ¿Tú no tienes ni idea por el azul? Espera, falta el dorado. Mi favorito, ¿ok? Ok. Está muy padre. Este lo expulsó Revers. Es como la mamá de Bella o una cosa así. No, este me parece de espantía. No, este no. Gracias. Sí, muchas gracias por tu cooperación, Revers. Estuvo bueno. Dale. Ay. Es que está bonito. Sí. Está súper lindo. ¡Talán! Ay. Ay, sí, son demasiadas plumas. A mí sí me gusta lo de las plumitas. Es que de hecho padecen. Pero son como un 8. Parece que fui a matar a un pollo. ¡Qué arreglo! Está bonito. ¿Traes esta coña? Sí. Sí, porque si no lo arrastran todo. Mi madrina de comunión. Bueno, a ver, déjame un voltito a ella. Es que no me quedan... Ese es el problema. Está padrísimo. Pero no. Ok. No. Siguiente. O sea, no está tan de boda, pero como que no está tan... Mi no, no es porque parezca de boda. Mi no es porque él simplemente... ¿Cómo que no? Así se verá cuando se cae. Ay. Madre mía. Quítate los calcetines. Mamá, le doy el toque. ¿Cómo que el toque? Te vas a matar aparte. Te vas a caer. Ay, ve qué padre se ve de abajo. Está increíble. Muy bien. Ay. Plumitas. ¿Esa sí me gusta? Pero creo que se te ve bien, ¿eh? No me va a quedar bien, pero... Necio. Siempre te lo tienes que probar. Las plumas se ven muy cool. Están de moda ahorita. Ay, ve qué padre se ve de abajo. Está increíble. Sí, muy bien. Oye, no, ya me hiciste dudar. Está bien bonito, ¿verdad? Guau. ¿Por qué haces esto? Ya sé que viene de parte de mi familia. Soy tu tía. No, tú no te puedes poner tacón. Sí, no, es lo en flat suelo. Pero ve cómo luce con tacón. Se ve muy bien. Se ve increíble. Ahí sí está bien bonito. No más que este no se te ve como la pierna ni nada. Pero es que... Sí, he agarrado el pelo para que lo le deszca a la espalda. De verdad está súper bonito. Uy, así justo. ¿Qué me haces eso? ¡Guau! ¡Dale! ¡Guau! ¡Guau! Sí, cambia. Estoy hasta el reloj. A ver, una vuelta. ¡No, yo no! Este es muy completado. Ok, ahora me voy a primer. Dale, siguiente. ¡Ay! Este es mi favorito, ¿verdad? ¡Guau! ¡Ay! Sí, está muy cool. Está bien, lo acepto. Está padrísimo. El tercero, súper bien. Sí, ahora está entre este y el azul, ¿no? Sí, entonces... Ok, este está muy bonito. La verdad, date una vueltita. Y te pruebas otra vez el azul y ya deciden, ¿va? Bien. Me siento como vestido de... Están del tamaño. Nada más que... Un poco de diferencia ahí. Jimena, ya nos queremos ir a comer. La verdad es que no me decido, ¿ok? Decídete ya. Bueno, está bien. Al final ganó... ¡El de Rivers! Sin miedo de algo que vinieran. Es un gran vestido, la verdad. Y esperemos el día cuando ya esté toda arreglada. Y les enseñaré. Y les subiré un video de todo el proceso. Así que espérenlo. Recuerden que soy Jimena. ¡Jime! 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 ¡Jime!